Después del éxito brutal de La Vaquilla, vuelve Luis García Berlanga con Moros y Cristianos, una comedia salvajemente divertida con un reparto monstruoso. José Luis Coll, Luis Escobar, Verónica Forquén, Fernando Fernán Gómez, Hideo Culto, Agustín González, Churran Preave, José Luis López Vázquez, Joan Monleón, Andrés Pajares, María Luisa Ponte, Antonio Resines, Pedro Ruiz, Rosa María Sardá, Juan Tamariz, Hideo Culto, Moros y Cristianos, la última comedia de Luis García Berlanga.